En este programa tendremos o conoceremos a quienes tendrán la labor de representar a todo el país, de crear, de modificar y derogar leyes y por supuesto de fiscalizar. Hoy en este programa elecciones legislativas conoceremos a todos los candidatos al Congreso de la República y de esta manera conoceremos cuáles son sus propuestas con el único objetivo de impulsar por supuesto el desarrollo político, económico y social del Perú. Soy Violeta Reaño y así iniciamos este programa. Vamos a presentar a continuación a nuestros invitados. El día de hoy tenemos como invitados a cuatro candidatos al Congreso. Por un lado, a mi derecha nos acompaña el señor Braulio Grageda Bellido con el número uno, candidato por Lima de Perú Libertario, bienvenido. Luego nos acompaña el señor Andrés Alcántara, también con el número uno por el partido político Democracia Directa. A mi lado izquierdo se encuentra el señor Jorge Villacorta, candidato con el número seis por el partido peruanos por el cambio y también nos acompaña el señor Carlos Cubas, candidato con el número siete por el partido Perú Nación. Cada día tendremos o debatiremos sobre un tema diferente, un tema en especial. El día de hoy tocaremos un tema de vital importancia para nuestro país. Cómo va el proceso de regionalización, cómo reactivarlo, esto con el fin de lograr un desarrollo integral del Perú. Ahora mismo este proceso de regionalización ha quedado trunco. ¿Cuáles son las propuestas de nuestros candidatos al Congreso de la República? Vamos a empezar con Braulio Grageda. ¿Cuál es su planteamiento sobre este tema? Muy buenas tardes. Agradeciendo por la invitación a este programa y dirigiéndome también a todo el país y a Lima. Una de las propuestas que nosotros planteamos en los gobiernos regionales es que el 70% de los recursos queden en los gobiernos regionales para implementación de obras y el 30% sea dirigido al gobierno central. Es una de las propuestas que Perú Libertario y nosotros como candidatos al Congreso proponemos en estas circunstancias, señorita. En lo que es a la región. ¿Tiene algo más que decir? Tenemos todavía un minuto y medio. Vamos a tener dos minutos por candidato. Gracias. También quiero especificar que en los trabajos que se hacen en las regiones, solicitar al Ministerio Público para que puedan integrar y supervisar las obras que se van a hacer de gran envergadura en el gobierno regional. También que venga un miembro de la Contraloría General de la República y ellos puedan supervisar. ¿Para qué? Para que posteriormente, pero en este caso solamente sean para que sean veedores de estos trabajos que se están realizando, ¿no? Y puedan supervisar los gobiernos regionales en el trabajo de puentes, de obras y todo eso, ¿no? Para que pueda haber posteriormente y no haya ningún inconveniente. Sé que en el inicio de la regionalización, desde el año 2002, ha ocurrido una serie de problemas, como todo el mundo ya lo sabe, ¿no? Hay problemas en el norte del país, en el centro y no ha habido una supervisión por parte directa del gobierno central. Entonces, una de mis propuestas va a ser que un miembro de un fiscal de prevención del delito de la región lo pueda integrar como veedor del desarrollo de estas obras, ¿no? A sí mismo también un miembro de la Contraloría General de la República y un integrante de la Policía Nacional, ¿no? Es una de las propuestas que Perú Libertario y yo como candidato propongo. Bien. En el segundo bloque de este programa vamos a debatir un poco sobre estas propuestas y conversar con todos los candidatos. A continuación, seguimos con Andrés Alcántara, candidato con el número uno por democracia directa. ¿Cuál es su propuesta sobre el tema? Bien. Nosotros para hacer una propuesta necesitamos definir en qué situación está el tema regionalización. Si nosotros vemos, la regionalización en estos momentos se ha hecho como si fuera una departamentalización. O sea, se ha convertido el nombre de departamento en región y eso ha generado graves problemas en el país. De manera que no ha habido descentralización, no ha habido en estos momentos la descentralización desde el punto de vista político y del poder mismo, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos que quisiera señalar acá, por ejemplo, la región de Cajamarca, sobre este problema de Conga que hubo, el presidente regional o el Consejo Regional de Cajamarca, hace una ordenanza regional para que en Cabecera y Cuenca no haya minería. ¿Y qué hace el gobierno central? Lo ordena al fiscal de la nación para que haga una demanda de inconstitucionalidad contra esa ordenanza regional. Y si viene abajo la ordenanza regional. Ahí se ve claramente de que la regionalización viene siendo entorpecida desde el poder político central. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos momentos? Necesitamos cambiar de concepto de la regionalización. La regionalización no puede ser sobre la base de un área geográfica, sino que la región tiene que construir una sociedad sobre la base de un área geográfica. Y eso implica construir sobre la base de nuevas culturas, la gente que vive. O sea, nosotros necesitamos construir sobre esa región aspectos culturales, aspectos de producción, porque ahí se enlaza entre cada zona, tiene determinados recursos. Y eso es la explotación de los recursos, tenemos que construir una base económica. Pero todo eso tiene que ser desde el punto de vista de consenso. Necesitamos desarrollar en todo el país una educación en todos los sectores, porque de esa manera, tan solamente de esa manera vamos a poder levantar una propuesta consensuada. Y para eso se necesita cambiar la constitución, porque en la constitución tenemos que establecer qué cosa debe ser una región. No debemos continuar con esta situación del área geográfica, que eso va a permitir continuar como siempre se ha hecho, sino que ahora necesitamos construir una nueva región de otro punto de vista, donde haya la descentralización política y social y cultural. Muy bien. El tiempo se ha acabado. Más adelante seguiremos conversando, sobre todo, cómo poner en marcha esta serie de planteamientos. Vamos a continuar con Jorge Villacorta, candidato con el número 6 por el Partido Peruanos por el Cambio. ¿Qué hacemos o cómo logramos esta regionalización? ¿Cuál es su propuesta? La propuesta de Peruanos por el Cambio y de nuestro presidente, Pedro Pablo Kuczynski, empieza dando el ejemplo. Su primer vicepresidente, nuestro primer vicepresidente, Martín Vizcarra, fue un exitoso presidente regional de Moquegua. Él impulsó la educación a tal punto que Moquegua pasó a tomar el primer lugar en lo que es avance educativo a nivel nacional y encontró a la región en última posición. Entonces, eso demuestra la vocación política de nuestro partido en efectivamente poner en los cargos a personas que conocen el tema. Martín Vizcarra no solamente va a ser el primer presidente de la república, sino se va a ocupar de la descentralización. ¿Y cuál es el planteamiento del partido Violeta en este sentido? Es crear un ministerio regional para la descentralización, donde estaría integrado por los gobernadores, como se llama actualmente, de todas las regiones del país. ¿Para qué sería este consejo de gobernadores? Sería para coordinar los proyectos regionales. Hay carreteras que unen a varias regiones. Entonces, en la práctica, se estaría constituyendo macro-regiones, pero para proyectos, para carreteras, para irrigaciones, para generar desarrollo en todo el país. Y focalizando muchísimo en el tema que nuestro presidente indica que es necesario revertir. El Perú tiene en este momento 10 millones de compatriotas que no tienen agua ni desagüe en sus viviendas, a nivel urbano como rural. El planteamiento del partido, a nivel nacional, por supuesto con las regiones en primer lugar, es darles agua y alcantarillado. Generar inversión. Aproximadamente estamos hablando de 12 mil millones de dólares para que estos 10 millones de peruanos, postergados a través del tiempo, realmente alcancen la democracia a través de una justicia social. Nosotros planteamos que todos esos proyectos que los municipios, los distritos, los tienen postergados, se ejecuten. Bien. Vamos a escuchar ahora al señor Carlos Cubas, candidato con el número 7 por el partido Perú-Nación. Muchas gracias. Regionalización, que es la regionalización. ¿Cómo lo logramos? Muchas gracias. Gracias, señor Carlos. Desde el inicio, cuando allá por la década del 90, se quiso institucionalizar la regionalización entre los departamentos de San Martín de la Libertad, que fue un total fracaso porque hubieron conflictos sociales, desacuerdos y peleas entre ellos. Estuve presente porque yo era la autoridad militar en ese momento en esa zona y el presidente que tenía el mismo apellido que yo me hacía intervenir o me invitaba para ver desde dentro el fracaso. Lo mismo tenemos en otras regiones como San Martín, como Huánuco. Y nosotros queremos, en base a esto, hacer saber a la población que la regionalización en este momento es una utopía, una utopía que tiene el ejemplo de la región Lima-Callao. ¿Usted cree que Lima y Callao se puedan hacer una macro región pese a tener una relación cultural, urbanística, política, social y de costumbres? Pues no. Lo mismo sucede en los diferentes departamentos del Perú, donde también tenemos esta política. Eso hay que estudiarlo, eso hay que solucionarlo y también evitar que las diferentes autoridades estén coludidos y hagan pactos con el crimen organizado, como por ejemplo la corrupción, el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y otro que la población estamos expectando y que nosotros debemos erradicar. Y en la segunda intervención voy a decir qué es lo que quiere nuestro partido Perú-Nación. Bien, lo hizo el momento justo y preciso. Muchísimas gracias, hemos escuchado todos los planteamientos, luego vamos a analizar estas propuestas, de qué manera sería viable en todo caso este proceso de regionalización, cómo lo reactivamos. Hacemos una pausa y volvemos con elecciones 2016, propuestas legislativas. Quédese con nosotros en TV Perú. Letra de Fuego Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Letra de Fuego. Hoy tenemos el gusto de conversar con el escritor del momento, porque hoy aquí en Letra de Fuego va a estar Jeremías Gamboa para hablarnos de esta gran novela que ha remecido el ambiente literario, no sólo del Perú, sino de toda América Latina. Contarlo todo. Bueno, Contarlo todo es mi primera novela. Yo había escrito antes un libro de cuentos que se llama Punto de Fuga. Y me ocurrió una cosa curiosa. Lo escribí en Estados Unidos mientras hacía una maestría en literatura. Y una mañana, tal como le pasa a mi protagonista, Gary Lisboa, yo desperté un día, salí de la ducha en el sitio donde vivía y escuché una canción de Lou Ritz que se llama I'm So Free, que sonó en mi laptop, digamos, de manera al azar. Y de pronto me senté en el laptop y empecé a escribir las primeras líneas ciegas de lo que vendría a ser este libro. Narra la historia de un chico que tiene 19 años y que no encuentra su lugar en el mundo y no sabe a qué mundo pertenecer. No tiene papás, está becado en una universidad en la que casi no tiene amigos. Y conoce a tres amigos poetas y empieza a trabajar de periodista y tiene el sueño secreto de querer convertirse en escritor. A partir de ahí, Gabriel, a los 29 años, escuchando Lou Ritz, recuerda 10 años de su vida y empieza a contar la etapa en la que vivió el periodismo en Lima en algunas redacciones y posteriormente su experiencia fuera de los ámbitos del periodismo, con sus amigos, con parejas, en su crecimiento sentimental. Todas las peripecias que le ocurren a Gabriel, las cosas que le pasan en un retrato que intenta ser amplio de Lima a partir de la experiencia de él, se organizan en un relato que es escrito con fluidez o que intenta ser escrito con fluidez, que se lee con facilidad y que tiene una hondura sobre todo sentimental. Eso básicamente creo que es lo que mi novela recoge. Ya estamos aquí de vuelta con elecciones 2016, propuestas legislativas. En el primer bloque escuchamos a cada uno de los candidatos al Congreso aquí presentes, planteando propuestas en torno a la regionalización, cómo reactivar este proceso que ya lleva 13 años de la misma manera. Es un proceso que ha quedado trunco. Vamos a conversar con Braulio Grageda, número uno, candidato por Perú Libertario. Él nos hablaba de los veedores del desarrollo de las regiones, ¿no? ¿De qué manera podría explicar cómo se podría lograr el proceso de regionalización y cómo deberían trabajar estos veedores que usted ha planteado? ¿Estamos hablando tan solo de ideas? ¿Es factible, viable? ¿Va a quedar en buenas intenciones nada más? ¿Viable? Sí, sí es viable. Vale. Justamente nosotros como partido político que proponemos la regionalización de estados federados, obviamente con el cambio de constitución, en este caso solamente se tiene que recurrir a las entidades que funcionan en la región, en este caso los de la Contraloría, los de la Fiscalía, los de la Policía, y junto con el gobierno regional hagan una comisión de evaluación donde los proyectos de gran envergadura que van a servir para el desarrollo de cada región puedan ser supervisados para que posteriormente tampoco las entidades del Estado digan no, a mí no me avisaron, recién vamos a investigar y cosas por el estilo. Como en estos 13 años que se ha llevado el desarrollo de la regionalización, no ha dado resultados prácticamente a los presidentes regionales, uno se ha fugado, el otro no se encuentra, obras a veces inconclusas. Entonces, al ver esta comisión de evaluación, de supervisión constante también de los desarrollos, por ejemplo, de agua, de pistas, de los problemas que cada región tiene, ¿no es cierto?, de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a... efectivamente, entonces, ellos puedan supervisar, puedan... Bueno, pero antes de la supervisión tiene que haber un paso previo para que se dé precisamente esta división de regiones, ¿no? El que va, lógico, el que va a dirigir la región emanada por el voto popular y que puedan ganar, ¿no es cierto?, él tiene que convocar y decir prácticamente para que puedan ser juntados y puedan... Un referéndum, ¿no? Claro, lógico, y tiene que haber una iniciativa legislativa para que pueda servir a todas las regiones. Pero, ¿usted cree que un referéndum traería buenos resultados? En este caso... Tenemos antecedentes de que no ha resultado bien. No, en este caso solamente sería referéndum para el cambio de la Constitución, en general, para que sirva para todo el Perú, no es independientemente, señorita. Entonces, para todo el Perú, como Perú libertario, lo está proponiendo. Entonces, en ese aspecto también quiero hablar desde el punto de vista económica, donde el 30% vaya para el gobierno central, ¿no?, porque ahora es al revés. Y el 70% se quede en la región para el desarrollo. Aquí hay una coincidencia con Andrés Alcántara, que a continuación va a fundamentar su propuesta, cambiar la Constitución. ¿Esto sería fundamental para lograr la regionalización? Bueno, yo creo que todos los problemas en el país se tienen que resolver a partir de la Constitución, que es el ordenamiento jurídico, que es de efecto vinculante. Entonces, en estos momentos, en el tema de la regionalización, tenemos un problema muy serio. Hay un empobrecimiento del pueblo peruano a partir de esa confrontación de las dos culturas, la cultura hispana y la cultura de Tahuantinsuyo, de los quechos, todos, que hay una confrontación permanente. Por eso es que no se pudo llevar a cabo la unión de todas las, o la suma de las regiones, a nivel de departamentos. Entonces, hay una situación grave que nos ha generado y se ha logrado imponer la cultura hispana, se nos ha logrado imponer a punta de fuerza y de sangre y de todo. Entonces, eso nosotros nos lleva a que tenemos que llevar un consenso en el país. Primero, identificar qué tipo de regionalización, cómo debemos, qué concepto de región tenemos que tener. ¿Qué concepto deberíamos tener? Porque usted mencionó que nosotros se debería basar en temas territoriales, ¿no? Estamos hablando entonces de temas culturales, históricos. Para nosotros, primero, tiene que pensar que la región es la construcción de una sociedad sobre la base de un área geográfica. Porque sobre eso ya empezamos a construir los modos de producción, empezamos a construir una nueva cultura, ¿no? Y vamos consensuando el tema de culturas. Y tenemos que aprovechar en estos momentos lo que tenemos ya avanzado en el tema de las regiones, de los gobiernos regionales y tenemos de los gobiernos locales. Hay infraestructuras que tenemos que aprovechar. Y tenemos que aprovechar también la disposición que se tiene a nivel de todo el territorio nacional, que tenemos los diferentes ya identificados, ¿no? Los hermanos Aymara, los Quechua, o sea, todas las personas que quieren y tienen buena voluntad de llevar a eso. Y eso hay que establecerlo en la Constitución. Porque no hay otra forma de que nosotros podamos hacer un nuevo ordenamiento jurídico en el país. De manera de que las macro-regiones que se puedan llevar tienen que primero buscarse consensos. Hay que elevar la conciencia política a la población para que las decisiones sean en función al interés de esas poblaciones que viven, no en función a los intereses de quienes nos gobiernan, del gobierno central y nos imponen una región. Tan solo elevar la conciencia política de la población, del electorado, ¿cuál es la posición de peruanos por el cambio? ¿Cómo fundamentar además su planteamiento? Usted mencionó el caso de Moquegua. Exactamente. Nosotros pensamos, Violeta, que el Perú necesita ahorita reivindicaciones inmediatamente. Hay 10 millones de peruanos que no tienen agua ni desagüe. Hay jóvenes, 300 mil jóvenes, que entran a la masa laboral todos los años. Nosotros, desde Peruanos por el Cambio, proponemos generar 3 millones de empleos a nivel nacional. Las regiones devuelven dinero, Violeta, a la administración, al Tesoro Público, porque no generan sus proyectos. Nosotros planteamos que el Ministerio de Economía se traslade efectivamente a las regiones para que todos esos proyectos que ya pasaron por el SNIP, el SNIP del Sistema Nacional de Inversión Pública, o sea, tienen factibilidad, se realicen. ¿Y qué hacer con el canon minero y la distribución del canon? ¿Qué hacer con la distribución, la buena distribución del canon minero? No sé, tenemos que generar inversión a nivel nacional cuidando el medio ambiente, con un adelanto social, como dice Pedro Pablo, para compatibilizar con la sociedad, pero a mayor cantidad de inversión, mayor generación de canon. Canon que se devuelve a través de las realidades para generar obra pública. Lo que nos está pidiendo el Perú en este momento es revertir la recesión que vivimos. El presidente Pedro Pablo ha estado ayer en Huancabelica. ¿Qué le pedían? Donde se genera la electricidad para el Perú, electricidad. Y Pedro Pablo dijo ayer en Huancabelica que la electrificación rural para los pueblos será una realidad en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué más plantean las regiones? Él ha estado en Cusco, que los proyectos especiales no se paralicen, las obras municipales se realicen, es decir, carreteras, irregaciones, hospitales, centros de educación, generar oportunidad para los peruanos. ¿Cómo logramos que existan verdaderas regiones y no que cada departamento sea una región con su respectivo presidente regional, como es lo que tenemos ahora? Como lo hemos anunciado con Martín Vizcarra, que es nuestro primer vicepresidente, este ministerio enlazaría todas las expectativas de las regiones y habrían proyectos, Violeta, que serían proyectos macro-regionales. Es decir, nos vamos uniendo, pero por la inversión pública. En Lima, por ejemplo, yo planteo que... Se acabó el tiempo. ... llegue a los hogares el agua potable y el desagüe, pero al 100%. Nos comentaba Carlos Cubas que la regionalización es una utopía. Entonces, ¿cómo hacer la realidad? Perfecto. Nuestro partido Perú Nación, con nuestro líder Francisco Díaz Canseco Tauras, propone a la población lo siguiente, una revolución pacífica, el pago de la deuda social contra las clases más necesitadas que el gobierno, el Estado, está en deuda con ellos, y lo mismo, una moralización. ¿Cómo? A través de la reforma y fortalecimiento de las instituciones que tienen a su cargo el velar por el buen uso de los recursos públicos. Porque, por ejemplo, la Contraloría General de la República, que es la que lidera el control gubernamental, está aquí en Lima. Y cuando va, está ajeno a la buena marcha o a la marcha que tienen las regiones, las regiones en este caso. Y cuando va a intervenir, ya le han escondido el caso o de repente tiene mucha dificultad para llevarlo a cabo. Hay tantos casos que lo hemos puesto en conocimiento de la Contraloría General de la República y duerme la paz de los justos. Igualmente, el 61% de la población, mi general, dice que la regionalización en el Perú en estos últimos 13, 14 años, es un fracaso. Y para que no sea un fracaso, urge, existan macro-regiones, macro-regiones que estén unidas geopolíticamente, que estén unidas por cultura, por recursos mutuos, en provecho y en bien de la población, que lo necesita y que deben ser bien encauzados, bien estudiados. ¿Con referéndum o sin referéndum? No, no, sin referéndum. Sin referéndum. ¿Por qué? Porque es fácil ajustar los niveles. Por ejemplo, por ejemplo, dice que el Contralor General de la República debe ser nombrado por el gobierno, por el Ejecutivo. Lo debe proponer y lo debe aceptar y lógicamente oficializar el Congreso de la República. ¿Por qué no hacerlo con elección de la población? Porque no nos interesa a nosotros que sea un representante nuestro, no con un sesgo que posiblemente tiene políticamente el Ejecutivo y que lo avala el Legislativo. Debe haber una bicameralidad. Nosotros proponemos la típica bicameralidad para poder hacer estas reformas geopolíticas en las macro-regiones. Bien, macro-regiones sin referéndum. Muchísimas gracias a nuestros cuatro invitados en estos primeros dos bloques del programa. Ya conocen sus propuestas, ya los han escuchado ahora. La decisión es suya. Vamos a una breve pausa, pero regresamos con más candidatos al Congreso de la República aquí en Elecciones 2016. Propuestas legislativas.